Humillante, indignante, ver cómo se va a celebrar una minicumbre, donde Sánchez va a recibir en honores de Estado a Torra como si fuera un presidente de otro país, mientras están teniendo a Barcelona y a Cataluña prisionera del miedo de los CDRs, y donde mañana veremos como multitud de negocios, multitud de gente no puede ir a las escuelas, no puede ir a los hospitales, multitud de negocios no podrán abrir para vender en esta campaña de Navidad, y tenemos a 8.000 efectivos de seguridad atendiendo a 17 ministros y no atendiendo a la seguridad de todos los catalanes. Y todo esto por una foto que quiere Pedro Sánchez con Torra, y quiere esta foto para aprobar los presupuestos y quedarse en Moncloa. Quedarse en Moncloa con aquellos que odian España y con aquellos que van a utilizar este presupuesto para romper España. Por tanto, el sanchismo ha abandonado por completo ya el constitucionalismo. ¿Están incompliendo la Constitución? Ha abandonado los valores constitucionales, sí, porque están pactando con el independentismo, que este independentismo utilizará los presupuestos para romper España. Y donde este independentismo, donde Torra es el agitador número uno de la Cale Borroca y de los CDRs en Cataluña. Y en Cataluña, hoy y mañana, la sociedad es prisionera del miedo y el temor a las actuaciones de los CDRs. Gracias.